Vamos con el desarrollo de las informaciones, vemos cuáles son las observaciones y esta exhortación que realiza el Tribunal Supremo Electoral a ocho de las nueve organizaciones políticas que no cumplieron con los criterios de paridad y alternancia. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, informó que a través de dos notas enviadas el pasado 12 y 18 de septiembre, la entidad electoral exhortó a las organizaciones políticas a cumplir con los criterios de paridad y alternancia en la conformación de las listas de candidaturas de acuerdo al reglamento para las elecciones generales. Ambas notas fueron enviadas debido a que hasta el 5 de septiembre, fecha establecida en el calendario electoral como plazo para las sustituciones de candidaturas de las organizaciones políticas, no sustituyeron a la totalidad de las y los candidatos inhabilitados en la primera etapa, lo cual generó una desproporción en la conformación de las listas de candidaturas respecto a la participación de mujeres. De acuerdo al artículo 38 del reglamento para las elecciones generales, la sustitución de candidatas y candidatos para las senadurías, diputaciones y representantes ante organismos parlamentarios supraestatales, deberá respetar los criterios de paridad y alternancia de género señalados en la ley, cumpliendo los plazos previstos en el calendario electoral. En el trabajo de monitoreo realizado por el Observatorio de Paridad Democrática, dependiente del Tribunal Supremo Electoral, el 19 de julio, cuando se inscribieron las candidaturas, las organizaciones políticas registraron a 1.623 candidatas y 1.623 candidatos. Sin embargo, durante la etapa de verificación del cumplimiento de los requisitos, se inhabilitaron a 489 candidatas y 514 candidatos. Hasta el 5 de septiembre, las organizaciones políticas sustituyeron solo 125 candidaturas correspondientes a mujeres y se dejó pendiente 364 sustituciones de candidatas, mientras que las sustituciones a las candidaturas de hombres se completaron con 144 y se dejó pendiente 370 cefalías.